¡Vale Moto! ¡Ale! 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 ¡ aá! ¡ G2 muchachativo! ¡Gboardo! ¡ ¡Gports attention! ¡Gros invitation! ¡Gloooo! Destino 2026 Buena tertulia, evidentemente aquí siempre le damos ventaja al fanático para que pueda expresarse. La verdad, lo que ha sucedido en Perú con la Selección Nacional de Venezuela ha asombrado a más de uno, no solamente a los venezolanos, sino a la gente de fútbol. La gente de fútbol ha sido testigo de lo que ha vivido no solo el venezolano que está en Perú trabajando, el venezolano que también se puede decir que hay muchos venezolanos que han hecho mal las cosas en Perú. Pero siempre la mayoría es la que resalta la gente positiva, la gente trabajadora, los venezolanos que hacen vida no solo fuera de nuestras fronteras, sino que tampoco se posan solamente en Perú, en diferentes países del mundo. Una comunidad venezolana que ha crecido muchísimo. Un éxodo importante venezolano. Con lo que sucede con la Selección Nacional de Venezuela, no solo se ratifica la xenofobia que hay en el país. Se ratifica una manera de persuadir, una manera de comportamiento, un comportamiento que se muestra como una radiografía del mismo país, de Perú, que si bien es cierto, ha sido afectado por la pandemia, han sido afectado también por la situación económica que hoy vive el mundo, que es global. Pero lo que te define como ciudadano también es el comportamiento. Repito, yo acá soy venezolano, obviamente, y yo estoy, digamos, no solo en contra de lo que ha sucedido con la Selección Nacional de Venezuela, sino que problemas hay en todos los países. El tema es el tema. Es que en Perú se olvidaron del fútbol. En Perú se olvidaron del fútbol. Por eso son últimos en la tabla. Lo que ha sucedido con la Selección Nacional de Venezuela, la verdad no tiene una explicación alguna, porque los que protagonizan esta situación con la Vino Tinto no es ni siquiera el fanático peruano, son las autoridades peruanas. Las autoridades peruanas son las principales culpables de esto. Y esto tiene que escalarse, esto no puede pasar por debajo de la mesa. Y que evidentemente, ustedes dirán, el error que cometieron muchos comunicadores peruanos en hablar mal de las mujeres venezolanas, en hablar mal de los venezolanos, es lo que ha generado todo lo que se vio ayer en Lima y lo que se vio hasta hoy en Lima. Se ha comunicado la Conmebol, se ha expresado también la FIFA, pero es que esto no puede quedar allí. Por eso yo he colocado una pregunta que tenemos una encuesta, espero que usted la pueda responder. Y yo se la voy a leer para que usted pueda analizar la situación. Porque la pregunta era muy sencilla antes de iniciar la, lo discutía con la producción. ¿Debe ser sancionada Perú por la FIFA? Pues no, eso es lógico, que tiene que ser sancionada Perú por la FIFA, porque es que también se repite una situación que pasó hace poco con el partido ante Argentina en Lima. Los fanáticos peruanos están con un comportamiento que sin lugar a dudas no es el modelo que se quiere. ¿Qué sanción debe ejecutar la FIFA Perú por xenofobia? Que es clara, es evidente. Por agresión a la selección nacional de Venezuela y por la inseguridad que hay en Lima. Habían Habían muchachos increíbles, más de lo que se pudo contar a vista, ¿no? Así, a grosso modo, yo veía más de 100 oficiales a la altura de la de los fanáticos venezolanos en el estadio de Lima, aproximadamente. Cerca de 100 oficiales. Fue lo que lo que se puede ver así, a grosso modo. ¿Cómo es posible que estos oficiales que están para garantizar la seguridad no sólo del local, del peruano, sino de los que de los extranjeros que van a ver un partido? Porque yo les digo algo. Había muchos venezolanos allí que no vivían, que no viven en Perú, ¿eh? Lo que raya la vergüenza, lo que raya el comportamiento que no parece, muchachos. Y esto es lo que preocupa, es un comportamiento que no parece de ser humano. Esto vulnera los derechos humanos. los derechos humanos. Agresión verbal a la mujer. No importa si es de donde sea. Agresión verbal a la mujer. Y esto se los digo, esto solamente sucedió en dos días, tres días. Y es el común denominador en Perú. Agresión verbal a un gentilicio. Le podemos llamar xenofobia, que es clara y evidente. A eso se le suma la manera arbitraria en la cual se ha generado en el Estadio de Lima un proceso migratorio. ¿En qué cabeza cabe que se haga esta muchachos? Muchachos, ustedes me disculpan, animalada. ¿En qué cabeza cabe? A eso se le suma la agresión a los futbolistas. Se le suma la agresión a los fanáticos de una nacionalidad. Se le suma el secuestro que hubo hoy al avión de la Selección Nacional de Venezuela. Perú no va a clasificar al Mundial. Es una realidad. Ellos están eliminados del Mundial. Ellos no van al Mundial. Y como no van al Mundial, les toca desquitarse fuera del campo. Está bien. Está muy bien. Pero ya yo lo decía y lo decía con doble sentido. Recuerden que ustedes van a Venezuela. Recuerden que su selección va a Venezuela. Pero ¿saben qué? Nosotros les vamos a dar el trato que se merece el ser humano. Venezuela le va a enseñar a ustedes cómo se trata a un invitado en la casa.